La princesa Leonor, a diferencia de lo que ocurriera el año pasado, volverá a España durante las vacaciones de Navidad y dejará atrás durante algunas semanas su estancia en Gales. Dejando atrás las restricciones por la pandemia de la COVID-19, la futura reina de España disfrutará de su familia en estas marcadas fechas, algo que no ocurrió en 2021 más allá de poder verla en la felicitación navideña que siempre comparte la monarquía. En el Palacio de la Zarzuela ya está todo listo. La princesa Leonor volverá a España entre los días 9 y 10 de diciembre y podrá permanecer en España hasta el próximo 4 de enero, día en el que ya deberá estar de regreso en Gales. Por el momento, no parece que la familia real haya incluido a su hija mayor en ningún acto oficial pero la agenda se puede modificar en cualquier momento. Los reyes tienen un calendario apretado hasta la fecha de regreso de su pequeña, pero la vuelta estará marcada sin duda alguna por el puente de diciembre. Es posible que Felipe y Leticia acudan en persona a Gales para recoger a Leonor, y de paso, visitar las instalaciones en las que está estudiando la futura monarca.